Buenas tardes, nosotros hoy recién acabamos de medir a las 16 horas y nos dio 2 metros 30 y nosotros el máximo lo tuvimos el primero a las 0 horas que fue 3 metros 50 o sea que hemos bajado 1 metro 20 del pico máximo que tuvimos ahora de crecida así que bueno, viene bajando, eso es favorable, pero muy lentamente pero bueno, esto es todo producto de la cantidad de agua que tiene el río y encima el Paraná que está alto, entonces obviamente está descendiendo lentamente Claro, o sea que el pico lo tuvimos el viernes primero Claro, a las 0 horas, a la noche, ya 2 digamos, no, perdón, el 30 el viernes y a la noche llegó el pico máximo que llegó de 3 metros 50, creció mucho Pero si ahora estamos en 2.30, quiere decir que viene bien Sí, bajó 1 metro 20 que ayuda, favorece, pero bueno, tendría que haber bajado más porque solamente tuvimos 70 milímetros, está bien que llovieron 40 milímetros en poco tiempo pero bueno, tenía que haber bajado un poco más el agua pero bueno, es producto del Paraná que se encuentra alto y es un corre, está bajando lentamente o sea, nos favoreció mucho que todo en el mes de marzo no lloviera entonces al ver tanta agua de golpe no creció más, pero bueno, está preocupante ¿Y qué datos o referencias tenés de Rojas, de Colón? Bueno, ellos hemos hablado continuamente, tenemos comunicación directa ahora hemos formado un grupo de defensa civil de los cuales estamos comunicando toda la cuenca y estamos llamando continuamente y ellos a nosotros nos llovía todo, tanto Roja como Colón, 70 milímetros nosotros nos había llovido 70 a la noche, pero bueno, al otro día llovió un poquito más o sea que en total llegamos a 75 En Salto varía los milímetros, en la zona céntrica del bañario y servicios sanitarios llovió 75 milímetros y más para el Ferial Norte llovió 85 hay una diferencia de 10 milímetros, pero bueno, no varía tanto No varía Y para el lado de Arrecife 63 milímetros, o sea que no fue mucho el agua pero bueno, fue mucha cantidad de golpes ¿Pero preocupó? Sí, porque creció el río bastante, me voy a entender son 3 metros 50, a nosotros a partir de los 4 metros 50 de altura ahí empieza a salir del cauce del río de la zona del Trocha donde tenemos las primeras viviendas entonces de los cuales tuvimos un metro de que saliera el río A donde producís el alerta Claro, claro, ahí ya nosotros a partir de los 4 metros 50 damos una alerta nosotros tenemos 4 tipos de alerta de los cuales, bueno, nosotros ahora hemos modificado algunas cosas en base al nuevo gobierno hay algunas direcciones que han cambiado y bueno, hemos modificado algunos sistemas estamos trabajando con la Junta Municipal de Defensa Civil con los secretarios y directores de nuevo informarle obviamente cambiaron al haber cambiado a los funcionarios obviamente hay que informarle y comunicar y capacitar nuevamente a la gente para que sepa cuál es la manera a la hora de actuar en una emergencia cómo tenemos que trabajar no solo estamos trabajando para la emergencia sino también estamos trabajando para los previos para ir previniendo, ir trabajando tener información previa que a nosotros nos va a servir mucho